... ser el mejor lanzador, allí la conexión de Rugned Odor que va hacia lo profundo, viene anotando en carrera Vargas, va para la segunda Odor y se va arriba, el equipo de Occidente una por cero con este doble remolcador para Rugned Odor, vendrá a batear ahora Ángel Reyes, a actuar. Viene anotando en carrera Odor, también mandan para la goma Reyes, el disparo abierto, el tiro ahora sobre la tercera y a salvo Hernán Pérez. 3 a 0 ya el juego. Así es el béisbol, con todo y los comentarios positivos, bueno, todavía no han bateado, todavía no han consumido su turno al bate, pero rápidamente la selección de Occidente. En los primeros lugares de los principales renglones del picheo, cuando vemos este wild pitch que provoca la cuarta carrera del concurso occidental. Decía que Narváez ha sido el principal receptor a lo largo de la ronda eliminatoria de Cardenales y Lara a lo largo de toda la temporada regular. Allí ve la conexión, y va a hacer un extravase, y va a seguir para la tercera. Triple el batazo para Ronald Acuña, jugando con intensidad hasta en el juego de estrella. El batazo a la banda contraria, captura Martínez, y viene anotando en carrera Ronald Acuña. Carrera anotada, Acuña llegó rápido y seguro al home, como tus remesas llegan a tu cuenta, Vanesco. Habían ganado ya seis en la semana, terminaron con seis segundos. La línea que se lleva Vargas para el último. Recuerden que ellos son profesionales, es su trabajo. Allí la toma buena forma a Michael García, segundo lado del pívot a la inicial. ¡Qué grosería la de Michael García! Para conseguir este doble play en una jugada sorprendente. Tan sorprendente. Espera turno Michael García, presentado por Café Amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión. Ahí entrega el primer out, Acuña. Creía Acuña que la pelota había sido foul. ¡Fuera del parque! El cuadrangular que lo celebra exclusivamente el camarero de Lara y de Occidente que abre el marcador. Se toma su selfie allí con el coach y así va recorriendo las bases con este cuadrangular que pone el juego seis carreras por una con este honrón Maltín Polar. Energía natural y full sabor. Vaya batazo por parte de Hildemaro Vargas. Sonora conexión por parte del... Muy alto el batazo. Y la busca Hernández. Otosaca también. Al final es Hernández. El camarero para el... Margarita, quien hoy forma como... Rayfielder. Amarista con Hernán Pérez. La combinación, el out 43. Y es el último... Buen batazo por parte de Reyes. La pelota. ¡Fuera del parque! En el pasillo allá atrás. Del desfile la saca. El productor de las Águilas del Zulia. Y agrega una más. Para el equipo occidental que derrota a Oriente. Ahora siete carreras por una. Es una carrera anotada. Anóntate tú también a recibir tus remesas en tu cuenta, Vanesco. Que clase de batazo de Ángel Reyes. Esa plazoleta que está detrás del bullpen del Monumental de Caracas. Simón Bolívar. Es el honrómetro. Pelota que llega allí es porque fue bateada con violencia. Ahí espera Sardiñas. Hernández. Reginato. 6-4-4-3. El doble play que termina el episodio. Aquí en el estadio Monumental de Caracas. Simón Bolívar. Cuando pocas horas antes había nacido su hija. A la banda contraria la busca a corredor y la captura para el último. Averaje de 305. Y el otro día viendo allí el rolling al pincher. Zambrano retira Sardiñas para el último out. De la serie Caribe con Humberto y con Josie. Nosotros veníamos a ver este estadio y salíamos de aquí emocionados y persinándonos. Claro, era un reto enorme. Estaría listo y fíjate, esta maravilla. Esta es la mejor infraestructura deportiva que hay. Que si no, si fuese el dueño de equipo, no podría estar en la actividad que tengo. Y bueno, como decía mi mamá, el tiempo de Dios es perfecto. Ah, sí. Es una gran experiencia. Tuve una gran experiencia. Tú sabes que voy a decir una cosa que yo estoy... Se prepara. Merváez, alto elevado en zona de foul. Y allí la captura valera. Se trajo peloteros de la Liga de República Dominicana para enfrentar una selección de la LBBP con una selección del LIDOM. En este año, precisamente, Puerto Rico y Dominicana de béisbol profesional sobre el juego de estrellas de la LBBP el año entrante. ¡Está ponchado! En Grandes Ligas. En Grandes Ligas se hace la gala del juego de las estrellas. Que se hace el día anterior cuando se ha ganado el juego de veteranos, etc. Se hace la gala en la noche y al día siguiente la estrella es una fiesta. Se veía 8, muy superior el line-up del equipo oriental. Sí. A la banda contraria va Castellanos. La pelota lo baña claramente. Viene anotando en carrera Sardiñas. El juego 9-2 con este doble remolcador de Dan Rivasquez. Viene a batear Erlis Rodríguez. Rafael Marchand. Ramón Flores. Ramón Flores. Que no ha tenido su mejor campaña. Siempre es clave allí. Llega el out 27. Se termina el encuentro. Triunfo para el equipo occidental. En esta edición del juego de las estrellas. La división. Y el mejor tercero era el comodín. Después se puso el comodín. Bueno, ese formato pasó a mejor vida. Pero aquí vuelve. Por un día. En el juego de las estrellas. El quincuagésimo. El quincuagésimo. El quincuagésimo. El quincuagésimo. El quincuagésimo. El quincuagésimo.